Teóricamente era el más débil pero no era fácil. Sabemos que tiene muchas dificultades pero fundamentalmente por las características de este torneo, de esta clasificación, en que es determinante cómo se entra en el partido. El primer partido hay que estar muy puesto, hay que estar muy atento porque te puede sorprender cualquier circunstancia. Nosotros creo que hemos empezado bien el partido pero luego ya ha habido un momento que no hemos estado, nos hemos salido por determinadas circunstancias y luego otra vez ya hemos dispuesto a través de todo el dominio claramente y nos ha faltado pues quizás la finalización, el remate. Sabíamos que iban a salir a hacer su partido, que un empate al final ellos lo valoran como positivo y bueno creo que hemos tenido el control todo el partido, hemos tenido llegadas, hemos tenido ocasiones y sigue cierto que nos ha faltado un poco de efectividad. Bueno ya pensando en el partido del sábado que tenemos otra final contra Bélgica y a recuperar para para llegar al partido lo mejor posible. Bueno el vestuario está lógicamente está dolido porque hemos hecho un partido yo creo que bueno que hemos tenido muchas ocasiones que ellos tampoco nos han generado peligro y bueno nos vamos con mal sabor de boca pero pero siempre pensando en que hemos empatado un partido pero que estamos obligados a ganar los otros dos y y ya está que yo creo que lo vamos a conseguir. En esta clasificación ni a ellos les ganan, ni a Francia con un empate el próximo partido le garantizan nada, es decir, ni a Bélgica pues tampoco. O sea quiero decir que aquí todos tenemos que ir a por la victoria porque tenemos que sumar ese mínimo de siete puntos, el que te sume nueve pues evidentemente que sea Francia ahora solamente lo puede hacer pues estaría clasificado pero es que tiene que ganar todos los partidos y no va a ser fácil ni que ni para nosotros ganar a Bélgica ni a Francia ganar mañana, perdón, el próximo sábado a Bulgaria y así sucesivamente. O sea que esto es muy complicado, sabemos que es dificultoso pero vamos, estamos muy confiados y tranquilos.